¿Qué es la clínica de la salud de los pequeños animales? Somos una clínica que se dedica principalmente a la salud de los pequeños animales. La idea de dividir la clínica en dos partes bien diferenciadas y esa separación era inevitable cerrada desde el mismo momento en que se entra a la clínica. Todos los trabajadores somos ecologistas, animalistas, queríamos que se transmitiese de una forma muy directa ese cariño y ese cuidado especial por los animales. Recuerdo que mi madre decía, es que este niño no va a salir veterinario. Para tomar una cerveza no, prefiero humanos. Por los que hacen las cosas sin trucos, sin prisas. La Virgen, cerveza de verdad para gente de verdad.